Cientos de bobinas eléctricas que eran transportadas en un tráiler sobre la autopista de Occidente en Michoacán se quemaron cuando por causas hasta el momento desconocidas el contenedor de la unidad comenzó a incendiarse. Los hechos se registraron la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 378 cerca de la caseta de cobro ubicada en el municipio de Cuandureo, cuando el conductor de la pesada unidad se dio cuenta que una gran cantidad de humo salía del contenedor que remolcaba. De inmediato detuvo la marcha y solicitó el apoyo de los bomberos del municipio de Cuandureo, quienes arribaron al lugar y sufocaron las llamas de inmediato, lo que originó que el percance solo originara millonarias pérdidas materiales. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.